Bowling, nace mi amiga Linda. Bueno, vamos a hacer algo espectacular. Michelino, es viernes y hay que ponerse contentos. Claro que sí. Porque hoy se secó rápido el piso. Hoy vamos a hacer algo espectacular. Cuando es viernes, vos querés o una o dos. O asado o una buena carne. El paraguayo es más carnívoro, o sea, estoy dando la carne de vacuna sobre todo. Y tengo para vos, mira lo que es. Cuando te hablo de amor, te hablo de amor. Espectacular. Una brillante e increíble tapa cuadrín. Mirad lo que es su grasita chiquitita. Ningún centímetro no tiene. Ideal para arrancar esta hermosa jornada. ¿Cómo va a estar el pirada con esto, Michel? No, imposible, imposible. Cámela, ¿cómo te vas a poner pirada? Si te recibió la mediodía o vos recibías la querida Lucía. Sí, Lucía. Bueno, vamos a comenzar rápidamente. Vos sabés que hay una técnica muy interesante de la picaña. Voy a poner bien así para que veas. ¿Cómo hacer una buena picaña y cómo controlar el corte? Porque tiene su corta de acción para hacer la picaña, Michel? Mirá. Fíjate que tiene unas... Acá. Fíjate que tiene una especie de rayas marmoladas. ¿Ves? Hacemos más cerca, si se puede. Más. Ahí está. Eso, ¿ves? Fíjate que las rayas van en este sentido. ¿Cómo? Sí. Aunque no creas, ¿ves? Que se van así, en este sentido. Ahí se ve una rayita. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer los cortes en la otra dirección. Ah, sí. Así que como las vetas de la madre. De contramano. Sí, las rayas de la carne se van hacia allá, tipo Yolanda Park, nosotros en el otro lado no vamos siempre. Vos tenés que imaginarte que sos Yolanda Park y que estás manejando. Todo al revés. Siempre te va al otro lado. Todo al otro lado. Siempre. Porque esto hace, cuando vos cocines, cuando vos cocinas, vas a agarrar la carne y te voy a mostrar enseguida y se te va a deshacer. Se rompe la fibra. ¡Michelina, ayúdame! Vine a aprender, vine a aprender, de verdad, vine a aprender. Vine a aprender. Por la duda. Porque acá la raya se va así. Sí, nosotros vamos a cortar así. ¡Oh! ¿Entendés? Porque así la carne se va a desmenuzar. ¡Oh! ¿Entendés? Es verdad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner todo por acá para que se pueda ver bien. Sí. Pero, Michelina, antes... Pero vos sí creo que... Dale, corta. Bueno, ok. Tenemos acá, ¿ves? ¡Michelina! Entonces vamos a hacer unos cortes, ¿ves? Que te voy a mostrar, ¿ves? Fíjate, se ve como la madera. Sí, sí, sí. Aunque también no se vea la cámara, pero ahí vos te das cuenta... Ahí se ve. Que tienen así unas rayas que van en esta dirección. Y nosotros vamos a hacer el corto... En sentido contrario. Exactamente. Vamos de contramano. Ahí va. Tipo, ¿ves? ¡Ah! ¡Sasaraza! ¿Ves? Como la carne acá prácticamente se... ¿Qué pasaría si cortases del otro lado, Fred? En la dirección de las rayas. Y al cocinar todo esto no se va a deshacer, no se va a romper. Ah, no. Queremos que se deshaga. Claro, entonces ahí vamos, ¿eh? Pero qué linda carne compraste, Fred. Mira lo que es. Mira. Claudio quiere que le guardes para el almuerzo. ¿Ves? Ahí está, perdón, Gachito. Como el cuaderno de matemática del colegio. Es como el cuaderno de dictado. Dictado no, era cuadriculado, Salamín. Ah, no. Dictado era doble raya, matemática era cuadriculado. ¿Ves? Cómo te queda diferente. Así tiene que quedar tu picaña, entonces es más fácil de romper, ¿ves? ¡Qué rico! Mira cómo se rompe la carne. ¡Ay, Freddy! Y ahora esto vamos directamente para la sartén. Hoy te estoy queriendo, Fred, de verdad te digo. Y yo todavía no sé. Yo estoy... ¡Ah, no, dice, sí, te quiero! Te quiero. ¿Vas a recordar? Esto, sí. Así no... Ahí vamos. ¿Y qué estamos cocinando? Estamos cocinando picaña al ajo. Demasiado a Maxi le gusta la picaña al ajo. Sí. Necesito que me enseñes bien, en serio, porque no puedo más estar pidiendo. Michelle, y me estamos cocinando ahora. No sé si le puede decir a Yolanda Paz. Y estoy atendiendo. Que mire Canal 9 ahora mismo. Estoy atendiendo. Ahí está. Y se empieza a volver loco otra vez a mí. Tapa cuadril. Vamos ahí nuevamente. Tapa cuadril al ajo. Sí. Delicioso. Pero mirá también, es importante, el grosor de la grasa de arriba no debe ser mayor a un centímetro. ¡Ah! Máximo esto. Porque hay carne que tiene así mucha grasa gorda. Ya, ya es muy gorda. Ya se va todito de mambo. Pero hay gente que le gusta así, prepara la parrilla. Y... Ay, gente, ¿verdad? Acá los perros les gusta así con grasa. Yo voy a saber que yo era uno de esos y no sé en qué momento dado mi señora me cambió eso. Porque tú señora es nutricionista. No sé qué pasó. Usted es... ¡Michelin! Señor. Pero le vamos a ir agregando... ¡Qué rico! ¿Ves? Freddy, no, no se queda todo el olor en mi mano. No. Tremendo saca el olor al ajo. Ahí está. Vamos agregando todo el ajito. Es espectacular. Vamos a comenzar. Fíjate que te ganó el agregue de sal, doña Park. ¿Por qué? Porque la sal hace que pierda más líquido. Va a sangrar todo mal mi carne. Pierde mucha agua, pierde mucha sangre. Mira lo que hay, papá. Mira. Ay, Nácorazón. Yo ya puedo comer. Yo ya puedo comer. Picaña, ¿no? A vos. A la picaña. Yo lo sé, yo lo sé. Todo lo que tiene grasa siempre es deseado. ¿Ve? Ahí vamos, ¿verdad? Es espectacular. ¿Y o no? Termino la pachanga. Y ahí, como tenemos ya la carne de primer nivel, y esta carne es un vuelta y vuelta Michelin. Para hacerte guaguda el saludable, vamos a acompañar con una serie de vegetales salteados. O más conocido como ensaladita tibia. ¿Viste cómo hoy, por ejemplo? Qué aroma, Freddy, qué rico. Hoy, por ejemplo, el clima está medio así, quiero entender qué es lo que quiere. Está así frío, hace medio calor. Ni muy, muy, ni tanta. Está nublado. Está extraño. Está extraño, pero largo. Entonces, para no comer ensalada, con el mismo jugo de cocción de la picaña, vamos ahí. Tomatito cherry, que se cocine en el jugo de nuestra preparación. Voy a agregarle también unos trozos generosos de locote. Pero acá el protagonista, realmente, Michelin, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? La picaña. La picaña. Lo demás es como una ensalada tibia. Ahí vamos, picando ya de grosso modo. Y mientras voy agregando el resto de los vegetales... Sí. Vamos a la receta a pantalla, Michelin. Con mucho gusto. Vamos a la receta en pantalla. ¿Cómo no, Freddy? Señor director de La Delicia de hoy, viernes 30 de junio, y despidiendo junio, saboreamos hoy tapa cuadril al ajo. Los ingredientes, una tapa cuadril, seis dientes de ajo, vino blanco, dos tomates, dos locotes verdes y dos zanahorias. Exactamente. Ahí lo voy agregando todos los vegetales, que ya es la parte final. Ahí ya lo que están... Se está buscando matador, dice Freddy. Sí. Ahí estamos. Vamos agregando ahí. Eso. No voy a decir nada, Michelin. Ahí va. Vamos a agregar todos los vegetales. Eso. Sí, mirá. Así mismo yo corto, Freddy. Yo sé que sí, Michelin. No hubo usted. No, mi dedo. Vamos a poner acá todas las rodajitas de zanahoria y tenemos una ensaladita tibia. Pero, Michelin, ¿qué hace falta, Freddy, ahora? Vos sabés que cuando tenés una buena comida así, si no tenés una buena bebida, es de Hanuman. Ah, no, no, no. Así que, Michelin, cuando te digo... Llegó el momento. Llegó el momento de Coca-Cola. Ah, ¿dónde se fue Yolanda Park? ¿Dónde está? Llegó el momento de Yolanda Park. Vos sabés que... Perdona, perdón, porque yo pues hasta ahora hago mi recorrido. Acabemos. Mi gira pastoral y me fui por prensa a saludar a Castillo y a todo el equipo. Y me pidieron mi coca. Lo genial de toda esta historia, Fred, es que aprendemos juntos. Ajá, Michelin, anda, volve a tu lugar. Sí. Mira lo que Yolanda Park. A ver, a ver, a ver. Este es el filo de mi cuchillo, ¿verdad? Ahí. Mira, voy a dar vuelta, ¿ves? Sí. Y a ver lo que vamos a hacer. Paranda. Sos una grandada. Ahí está. Bájate del poni. Ahí está, para qué ver. Bájate del poni. Sí, ya se puede probar, Freddy. Ya se puede probar. Es el bravo. ¿Eh? Qué barro. Va a tirar un tenedorcito, así nomás. Ay, la bruta que era... No, me entere. ¿Te conocemos, niño? Nosotras las divas no hacemos estas cosas. Ahí está. A ver, tienes... En televisión, yo te hablaré en televisión. A ver, amigo. Viste lo que es. Espectacular. ¿Qué tal, Leta? Un chiquitito más. Vamos a ver después un poquito de... Para mí. Jimmy Yurri. Y ya tenemos la salsa ideal para las... Arcoiris. Propuesta de dos. Bueno, estamos mi amigo Ramón, Yolanda y Michelin. ¿Qué? Deje mi trapito. Estamos, estamos. Yolanda contigo. Yolanda. Siempre con esa voz sensual, Yolanda. A ver, Yolanda. Un beso. Sí. A Juca. Acuérdate, tengo un prendillo por atrás. Sí, yo sé. Para Don Eustaquio Baez. Sí. Papá de Raimón... ¿Quién es Neustaquio? ...que mañana está de cumpleaños, papá. Sí, grande. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a papá de Raimón. Ahí está. Ramón cae enlazado, dice. Ella abomina a Don Eustaquio. Sí, Don Eustaquio. Feliz cumplea. Que pase muy bien. Ahora, si hacemos una pausa. Por favor. Qué rico, Fred. Gracias. Después, Luque, dale, ya volvemos.